Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Claro que a los del PRI y el PAC no les interesa, pero la verdad me apenan y a los que promueven el punto. Miren, esto no es cualquier cosa, nada más. Ay, sí, cúmplase la ley. En Veracruz, cúmplase la ley. Por el amor de Dios, eso no está ocurriendo. Pero el tema es mayor. El tema no es nada más el tema del gaseoducto en abstracto. El tema es que el régimen antidemocrático de Enrique Peña Nieto esconde sus grandes intereses económicos de despojo a la nación con este tipo de asuntos. Este asunto del gaseoducto que va a cruzar Jalapa, Coatepec, Emiliano Zapata, tiene que ver con un permiso que, como bien se funda en el dictamen, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, otorgó a la empresa Gas Natural del Sureste para una concesión por 30 años y una exclusividad de 12 años para construir el sistema en exclusividad y prestar el servicio de recepción, conducción y entrega de gas en una zona de Veracruz que va desde Córdoba, Orizaba, Veracruz, Jalapa, Poza Rica, Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papatla, Tuzpan, Pueblo Viejo y Pánico. ¿Qué hay detrás de esto y de una rápida autorización de la Semarnat a través del Manifiesto de Impacto Ambiental del MIA? Pues obviamente empujados por la Comisión Nacional de Energía en un estado donde en la Ronda 1 y 2 se van a expoliar más de 900 mil hectáreas a los pueblos originarios, a los ejidatarios de Veracruz, sobre todo de la Huasteca, pero también del Sur y del Sotavento, como ya está sucediendo, para la extracción del gas shale, para la fracturación hidráulica, para el fracking que ustedes, como política, autorizaron dentro de la reforma energética. A eso obedece la política a la cual también el pueblo de Veracruz se opone de creación de presas y represas, más de 100 en el estado de Veracruz. Y hay lucha en los pueblos de Jalcomulco, una resistencia heroica, en Amatlán, en el río Filobobos, en la zona de Martínez de la Torre y Alto Tonga, y en varios municipios de Veracruz, oponiéndose esta política depredadora de Enrique Peña Nieto, porque obviamente las presas y represas las quieren para empujar el fracturamiento hidráulico. Entonces, no es nada más un tema de que nada más el gasoducto va a favorecer en principio a la Nestlé y a la Coca-Cola en el municipio de Coatepec, si no es parte de una política depredadora. Ahora, por eso el punto de acuerdo y por eso nos oponemos, no nada más es vigílese que se cumpla la ley, culmino, presidente. Debería de haber una consulta pública informada y no estar madrugando a los ciudadanos veracruzanos como le está queriendo hacer el gobierno del estado de Veracruz y Enrique Peña Nieto. ¿Es cuánto, presidente? Cámara de Diputados 62ª Legislatura